Hola, buenas tardes, mi nombre es César González. Para contribuir en nuestro México del futuro, debe ser con igualdad de oportunidades, con un México mayor de oportunidades para jóvenes, mayor economía e incluso, no sé, darle oportunidad a los más pequeños de la casa. Un México con valores, por ejemplo, los chavitos, como también tienen responsabilidades, tienen oportunidades y con un crecimiento mayor, allá a ser los adultos de la, obviamente, tercera edad, donde se estipulen los recursos a la gente que más lo necesita, por ejemplo, la gente que menos tiene, y con mucho menor violencia.